Hola que tal, hoy por ser día 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe patrona de los mexicanos, voy a hablar un poco sobre esta celebración, será un tema que bien podría resultar delicado y que aunque no lo parezca está más relacionado con la política de lo que parece, este es un tema que podría resultar un poco molesto a cierta audiencia, pero lo que yo expreso no es con el afán de molestar a nadie, al contrario, creo que mostrarles la verdad es hacer un bien a la gente, yo solo les pido muy seriamente a aquellos que sean muy fieles a Nuestra Señora de Guadalupe, que tengan el valor de escucharme, de ser tolerantes y de que juzguen por sí mismos, en eso se basa una sociedad civilizada, en la tolerancia y en el respeto a las ideas de los demás. Primero, las clases opresoras en la historia humana, que hoy se llaman gobiernos, se han valido del uso de la fuerza bruta, de la violencia para someter otros pueblos, u otras clases sociales, hoy se siguen valiendo de estas tácticas, pero desde hace varios siglos se hablen también de una herramienta super poderosa, mágica, aquella que llega al núcleo del control del ser humano, esa herramienta se llama engaño, un pueblo engañado es tan fácil de someter como a un ganado, expondré las razones por las cuales creo que la historia de la Virgen de Guadalupe puede que no sea verdad, tú decide por ti mismo por favor, cuestionen este evento, nadie que diga la verdad tiene problemas con ser cuestionado, los únicos que tienen problemas con ser cuestionados son los mentirosos, vamos a analizar los detalles históricos de esta supuesta aparición, cuenta el mito que un 9 de diciembre de 1531, una mujer que se hizo llamar Virgen de Guadalupe, se le apareció en el cerro del Tepeyac al indio Juan Diego y le pidió que fuera en busca de Fray Juan de Sumárraga, quien era primer obispo de la Nueva España o México en aquel entonces y le pidió que lo buscara para solicitarle que le construyera un templo en ese cerro del Tepeyac, un templo dedicado a esta señora celestial, Juan Diego hizo lo que esta mujer le pidió y al explicar la petición a Fray Juan de Sumárraga, este no le creyó así que le pidió una prueba de aquel mágico evento, la Virgen como prueba no quiso aparecérsele al propio Sumárraga, lo que indiscutiblemente hubiera sido más inteligente sino que le dijo a Juan Diego que cortara unas rosas del Tepeyac y se las llevara a don Juan de Sumárraga, cuando este regresó con las rosas envueltas en su hallate, las mostró a Sumárraga y en ese momento descubrieron que la imagen de la Virgen estaba grabada en el manto, en el hallate de aquel indio, interesantemente don Sumárraga decidió no cuestionar si la pintura era un milagro o fue pintada por el indio. Bueno pues esta es la historia que quieren que nos traguemos y yo aquí tengo que contar hasta 10 para no decir una grosería. Bueno, he aquí los hechos. 1. La imagen original fue pintada en 1550 por una indígena de nombre Marcos Zipac de Aquino bajo las órdenes de Fray Alonso de Montúfar. Evidencia de esto se encuentra en el mismo manto puesto que está firmado por Marcos Aquino en un sermón escrito bien documentado que Fray Francisco de Bustamante escribió en 1555. 2. Existen testimonios y discrepancias entre mismos personajes del clero que rechazan la veracidad del milagro y rechazan el engaño al pueblo. En 1555 Fray Francisco de Bustamante dice textualmente en su sermón lo siguiente Si se trata de apartar a los indios de la idolatría, ¿por qué se les obliga a los indios a adorar a la Virgen de Guadalupe pintada ayer por el indio Marcos? Nota. Para ese entonces no había mención alguna de aparición todavía. Fray Francisco de Bustamante acusó además al obispo Alonso de Montúfar de divulgar falsos milagros de la Virgen de Guadalupe, quien más tarde se retractó de sus mentiras milagrosas. Se conserva un documento escrito en el que Fray Francisco de Bustamante en 1556 declara al virrey que el manto fue pintado por Marcos Aquino. 3. Un evento de tal naturaleza debió causar noticia y atención no solo a nivel nacional sino mundial. Pues bueno resulta que en ese año en el que este supuesto evento tuvo lugar, nadie se enteró ni dentro ni fuera de México. De todos los personajes que documentaban crónicas, de todos los niveles de importancia en esos años, ni uno solo, ni entre la población española, ni siquiera entre la población indígena, ni uno documentó el acontecimiento. Ni siquiera el propio Fray Juan de Sumárraga. Entre los cronistas más importantes se encuentran Bernal Díaz del Castillo, Diego de Durán, Bernardino de Sagún, Jerónimo de Mendieta y el propio Fray Toribe de Motolina o Benavente, considerado como el cronista más importante de la época de la conquista, pues él no escribió ni una sola palabra del acontecimiento. Fray Toribe de Motolina legó un compendio de crónicas que se conocen hoy como Historia de los Indios de la Nueva España y aquí en lo personal les quiero comentar que yo leí este libro hace algún tiempo y considero que esta obra es muy valiosa porque Motolina radicó en el Valle de México desde 1524 hasta 1569, abarcando con muchos años de sobra el tiempo del supuesto milagro guadalupano. Tuvo 38 años para enterarse del milagro que sucedió donde él vivía y a la gente con quien él trabajaba, pero misteriosamente nunca se enteró y a pesar de que en sus crónicas documenta con amplios detalles sobre los acontecimientos de esos años, no hay ni una sola palabra sobre Juan Diego ni de su virgen. Recomiendo este libro no sólo por corroborar el tema guadalupano sino porque habla mucho sobre la vida entre los indígenas, sus tradiciones, sus ritos, sus organizaciones políticas y sociales y relata cómo la jerarquía católica mediante la brutalidad perseverante erradicaron los cultos indígenas. Bueno entonces aquí el punto es que hubo cero documentación de la aparición. Punto 4. El cero del Tepeyac era el lugar donde los indígenas mexicas veneraban a la madre de todos sus dioses llamada Tonanzín. Cinco. El día festivo de la diosa Tonanzín era el 12 de diciembre. Seis. La virgen de Guadalupe no era nueva, era el nombre de la virgen de la tierra natal de Hernán Cortés, Extremadura, que se llamaba obviamente virgen de Guadalupe de Extremadura. Quien construyó el templo del Tepeyac fue Cortés quien lo dedicó a la virgen de su tierra natal. Siete. Cuando Hernán Cortés construyó el templo no hizo mención ninguna de la aparición. Ocho. Fray Juan de Torquemada, franciscano nacido en España, es otro de los grandes historiadores de la época de la conquista de México, quien también vivió en el valle de México durante ese tiempo. En su libro Monarquía Indiana, que se puede encontrar en internet completamente, dice. Nuestros primeros religiosos en el Tepeyac edificaron una iglesia a la madre de Dios en su advocación extremeña, o sea de Extremadura. La virgen de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés, Nuestra Señora de Guadalupe. Ninguna mención de apariciones mágicas ni de Juan Diego, en su libro Monarquía Indiana. Nueve. Y este punto es interesante. La propaganda y promoción del culto a este personaje fantástico comienza en 1648, 117 años después de cuando se supone que sucedieron los eventos. Y lo hizo el sacerdote español Miguel Sánchez. Este señor es el auténtico autor intelectual del mito de la aparición de la virgen, quien tenía una gran motivación para hacerlo. Grábenselo bien. El autor intelectual de este cuento se llamó Padre Miguel Sánchez. Durante la década de 1630, la jerarquía católica amasaba enormes fortunas en los templos de la virgen de Zapopan y de San Juan de los Lagos, ambos en Nueva Galicia, hoy estado de Jalisco. Sin embargo, en la capital no tenían peregrinajes ni adoraciones de tal magnitud. En otras palabras, no hacían el negociazo que se hacía en Jalisco. De manera que los franciscanos tuvieron que recurrir a un cuento milagroso para competir en el mercado de los milagros, digo, para evangelizar a los capitalinos. El pequeño templo del Tepeyac y su pintura estaban ya olvidados. La pintura de Doña Lupita no tenía la menor relevancia en aquel entonces. Así que, lo repito, fue en 1648 cuando el padre Miguel Sánchez se le ocurrió la idea de una aparición mágica. 10. Fray Cervano Teresa de Mier, uno de los revolucionarios independentistas, en 1794 aseveró públicamente que el cuento de Doña Lupe es falso, por lo que fue acusado y sentenciado. 11. En 1883, el historiador católico Joaquín García Iscavalceta, por encargos del arzobispo La Bastida, realizó una investigación a fondo sobre el cuento mágico de la Virgen. Don Joaquín García Iscavalceta descalificó de uno en uno todos los argumentos utilizados por los obispos que defendían el milagro, indicando que el primer testigo debió haber sido Fray Juan de Sumárraga, quien no hizo nunca mención de tal milagro y no solo él no lo hizo, sino tampoco lo hicieron ninguno de los obispos que le sucedieron. Todos los supuestos documentos en los que se basaban para afirmar esta historia no existen, ni tampoco los documentos en los que se basó el padre Miguel Sánchez para promocionar este cuento tampoco existen. 12. La pintura que se venera en el Tepeyac hoy en día no es la pintura original pintada por Marcos de Aquino. Como prueba de ello, hay que observar las alitas tricolor, verde, blanco y rojo, del ángel que sostiene a la Virgen. ¿Cómo puede tener los colores de la bandera mexicana cuando aún no existía México como país, 300 años antes de que la bandera mexicana existiera? La pintura original fue sustituida por la actual, en 1895, por el padre Florentino Plancarte. Quedó documentado en el Universal del 3 de diciembre de 1895. Y este hecho causó tremendo escándalo social porque la nueva pintura de la Virgen no tenía corona cuando la original sí tenía corona. Los fieles de ese entonces, aunque pendejos pero no tanto, notaron el cambio, así que don Florentino Plancarte produjo toda clase de mentiras ridículas como que la desaparición de la corona fue otro milagro. Estas son unas imágenes de réplicas de la Virgen previas a 1895. Como pueden ver, en todas estas imágenes, la Virgen tiene corona. En todos los documentos antiguos donde se reprodujo la imagen de la Virgen lleva corona, inclusive en algunas monedas previas al siglo XIX. 13. Monseñor Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas en 1895, después de que el manto original fue sustituido por el actual, declaró lo siguiente. Declaro con toda sinceridad que no es mi capricho el que defiendo, sino la vergüenza que me da haber pertenecido a un gremio de obispos que se empeñen en sostener e imponer una cosa falsa a todas luces. Por haber dicho esto, el obispo fue obligado a salir del país tanto por el clero como por el gobierno, quienes siempre se han llevado muy bien. Años después, Monseñor Eduardo Sánchez regresó a México, donde antes de morir escribió un libro titulado Ecos de la Quinta del Olvido, donde expresa lo siguiente. Es falso que la Madre de Cristo se haya aparecido en el Cerro del Tepeyac. Es absolutamente falsa la aparición guadalupana. La pintura que ahí se veneraba como obra de los ángeles o de la misma Madre de Cristo ha desaparecido y está en su lugar una nueva que el ilustrísimo abad Florentino Plancarte mandó pintar para sustituir a aquella que estaba casi destruida. ¿Es gloria imponer a los pobres indios analfabetas una falsa creencia y hacerles gastar el miserable producto de su diario trabajo en ir a adorar un trapo viejo en el Tepeyac? Eso lo dijo un obispo, uno de los pocos honestos que ha habido. 14. En 1947 y 1973, la pintura de la Virgen fue restaurada por José Antonio Flores Gómez, quien también la firmó. Y en el diario El Proceso número 1343 comenta, Antes de mí, otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Eso lo noté desde la primera vez que intervine, y estoy seguro de que otros intervinieron después de mí. 15. En tiempos más recientes, en 1982, el ex-sabat de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenberg, solicitó al restaurador José Sol Rosales un estudio sobre la pintura en el manto, en el que concluyó que la pintura fue hecha utilizando la técnica conocida como temple, famosa en el tiempo en el que se pintó. Además concluyó de que el manto es una tela mezcla de lino y cáñamo, y que los pigmentos, a base de cochinilla, sulfato de calcio, óxido de hierro y hollín, son los empleados en el siglo XVI. Y a eso yo le añado que la pintura es una muestra típica del estilo barroco del siglo XVI, pero de muy mala calidad por cierto, porque a Doña Lupe ni siquiera le dibujaron las uñas. El propio Guillermo Schulenberg afirmó que era una pintura en un informe que envió el Vaticano específicamente al Cardenal Sodano, donde dice, textualmente, y nos dimos perfecta cuenta de que reunía todas las características de una pintura hecha por mano humana, con el deterioro propio de la antigüedad de la imagen misma. Dicho examen crítico lo enviamos a la sede apostólica como un signo de honestidad y de amor a la verdad. Eso se llama honestidad. Bueno, yo dejo hasta aquí lo que son algunos de los hechos sobre este tema. Pero yo pienso algo más. Pienso que una persona que goza de libertad de pensamiento, libertad que les es extremadamente prohibida a millones de mexicanos en las iglesias, creo que no es necesario investigar muy a fondo un cuento como este para darse cuenta de que es un fraude. Tan solo el uso de la lógica descalifica desde un inicio este cuento mágico. Es momento de cuestionar si ni siquiera utilizar los hechos anteriormente mencionados. Número 1. ¿Por qué se apareció este ser celestial a un indio insignificante? Para solicitar semejante obra, cuando bien se le hubiera podido manifestar directamente a Fray Juan de Sumárraga o al mismo virrey. 2. Doña Guadalupe pidió una nueva iglesia dedicada a ella, pero no dijo a Juan Dillito con qué fines. ¿Por qué no le dijo con qué fines? Y hay que ver si esos objetivos se alcanzaron. De eso no se habla nada. Número 3. ¿Por qué la Virgen no se les apareció públicamente a los indios en alguna de sus asambleas? ¿O por qué no se les apareció directamente al clero en alguna de sus asambleas también? 4. ¿Por qué es tanta casualidad que la solicitud de la Virgen beneficiaría en lo político y económico a los conquistadores que tantas atrocidades cometían en México? Imagínate que en temporada de campaña la Virgen se apareciera y dijera, hijos míos, solicito que voten por el PRI. Más o menos así fue la postura de la Virgen de Guadalupe. 5. El ayate que se encuentra expuesto hoy en la basílica mide un metro con 70 centímetros. Como el ayate típicamente cubría desde el pecho hasta las pantorrillas de un indio, pues este indio debió haber medido por lo menos un metro noventa. ¿Cómo es eso posible cuando la estatura por medio de los indígenas es en menos de un metro con 60 centímetros? A menos que ese ayate lo llevaría arrastrando. 6. ¿Por qué se apareció la Virgen en México en ese momento? Semejante milagro y semejante predilección celestial debió haber sido de importancia mundial. ¿Por qué no se les aparece hoy la Virgen a los esquimales o en China o en la India o en Angola o en Australia o en la ONU? ¿O por qué no se te aparece a ti en primera instancia? ¿O por qué no se le apareció a Hitler o a Stalin? ¿O por qué no se le aparece a George Bush o a Obama? ¿O por qué no se aparece en cualquier otro país que no sea católico? ¡Qué curioso! ¿O por qué también simplemente no se apareció en México antes de la llegada de los españoles? Lo que hubiera evitado así mucho derramamiento de sangre. Pero no, fíjate qué curioso. La Virgen no más le gusta aparecerse donde hay autoridades católicas. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, número 7. ¿Por qué las alitas tricolor del ángel que sostiene a la Virgen en la pintura cuando no existía la bandera mexicana? Se supone que se apareció 300 años antes de que la bandera mexicana tuviera sus primeros diseños tricolor. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, número 8. ¿Por qué la Virgen se apareció particularmente en el cerro donde adoraban a la diosa femenina Tonanzín, madre de los mexicas? 9. ¿Por qué se celebra a la Virgen de Guadalupe en el mismo día en el que se celebraba a la diosa Tonanzín? Coincidencias o engaño bien fabricado. A pesar de haber sido el pueblo predilecto de este ser celestial, esta mujer no nos ha librado ni de invasiones, guerras, hambre, sufrimiento, pobreza, miseria, manipulación, sometimiento, ni del PRI. Me pregunto cuáles eran sus metas con tener un nuevo templo dedicado a ella. Por favor, cada quien saque sus propias conclusiones después de haber corroborado cada uno de los datos que yo aquí les expongo. Con todo el respeto que se merece la gente, para mí es una mentira diseñada para someter al pueblo y para amasar grandes fortunas. Está hecha para mantener al pueblo tonto y evitar que goce de libertad de pensamiento y que así pueda cuestionar sus jerarquías corruptas e irracionales. Mis conclusiones son sencillas pero tienen mucho sentido. No hubo nunca ninguna aparición de ninguna Virgen y Juan Diego nunca existió. Es por eso que no hay el menor rastro de ese evento en la historia. El mito se fabricó 117 años después de cuando se supone que sucedió. La pintura original fue pintada por el indio Marcos Aquino por órdenes de Fray Alonso de Montúfar sin solicitudes divinas. Fue pintada para el templo del Tepeyac con el objetivo de sustituirles la diosa Tonanzín por la Virgen de Guadalupe a los mexicas. Es por eso que sí hay rastros históricos de los hechos de estos dos personajes reales, Fray Alonso de Montúfar y Marcos Aquino. El padre Miguel Sánchez inventó esa historia para alcanzar las cuentas que bien lograron atraer fieles a su templo y hacer riquezas. La pintura que se exhibe hoy en la basílica no es la original. La original fue sustituida en 1895 bajo las órdenes de Florentino de Plancarte. Pero creo que a pesar de todo sí hubo un milagro. Hubo un gran milagro. Y el milagro es que ese cuento mágico ha generado inmensas fortunas al clero. Pocos negocios tanto legales como ilegales generan tantas riquezas y se mantienen en el mercado por tanto tiempo. Hasta ahorita lleva más de 300 años generando riquezas. Así que ha sido un negocio milagroso. El cuento de la Virgen de Guadalupe es un engaño fabricado por la jerarquía católica que además de permitirles amasar billonarias fortunas, les ha permitido mantener al pueblo sometido e ignorante hasta el día de hoy en pleno siglo XXI. Inventar apariciones de vírgenes es una táctica perversa utilizada por el clero en muchos países sobre todo subdesarrollados para engañar y manipular a poblaciones enteras. El culto de esta imagen refleja nuestro enorme retraso civil y social. Mientras el pueblo siga creyendo en cuentos como este, seguirá existiendo PRI, Televisa, fraudes electorales, pueblo tonto y fácil de manipular. Ya es tiempo de que mandemos eso. Así como bien lo llamó Monseñor Eduardo Sánchez Camacho, ese trapo viejo, hay que mandarlo al Museo de Historia, particularmente a la sección de vergüenzas nacionales. El día en el que el pueblo conozca la verdad y tenga mente crítica, se acabara toda esta mierda que nos gobierna. Este cuento, para mí es un insulto al pueblo, es un insulto a nuestra inteligencia, y mientras esa institución de engaño y de pederastia, llamada jerarquía católica, no se disculpe públicamente por haber engañado de esta forma tan burda a la nación. No se merecen mi respeto, yo simplemente les digo chinguen a su madre. Guillermo Schulenberg es el único abad honesto a cargo de este estadio de ignorantes, la Basílica de Guadalupe, y lo respeto por haber dicho la verdad. Es tan evidente que la jerarquía católica, el gobierno y Televisa se llevan tan bien, que el hecho de que existe esa basura de programa llamado La Rosa de Guadalupe, a una hora de altísimo rating, las 4 pm, revela que continúan tratando de dominarnos de una manera muy burda, creen que somos todos unos idiotas. Pero además esto significa algo, significa que la sociedad está avanzando y comienza a poner de lado esas estúpidas supersticiones. Esto revela que la iglesia se ve en crisis porque sabe que en México, inevitablemente al igual que en los países europeos y de Norteamérica, el avance y el acceso a la información de las masas hizo que se hayan quedado sin clientes y que hayan cerrado cientos de templos ya, por lo que le están invirtiendo muchísima lana a la televisión para mantenernos dominados. Pero yo les diré algo, eso no va a suceder, inevitablemente ya no estamos tan pendejos como hace 200 años, espero, y su sucio negocio no pasará de este siglo. Ahora si tú eres un fiel católico, simplemente pregúntate a ti mismo. ¿Crees que te quieren tanto los pastorcitos cuando te han mentido durante siglos de esta manera tan insultante? Pregúntate, si te inventan una mentira tan grande como este mito, ¿por qué crees que te dicen la verdad en otros, como la del tipo ensangrentado en la cruz? Si mañana estos primates del clero admiten su mentira, entonces si vas a creer que fue una mentira. Eso es dejar que los demás piensen por ti y no usar la libertad de pensamiento. ¿Por qué esperar a que admitan sus mentiras para creerles a los que piensan libremente, cuando tú ya lo sabes? No dejes que otros piensen por ti, ejerce tu propia libertad de pensamiento. En el fondo todos los sacerdotes saben que es una mentira, ellos lo saben, y sin embargo miles de sacerdotes deliberadamente siguen engañando al pueblo. Por eso el gobierno los ama y los premia. Mientras la sociedad base su mentalidad en supersticiones en vez de en el raciocinio, los pueblos seguirán siendo fácilmente dominados y miserables, tal como lo es México hasta hoy en día. Ejerce tu libertad de pensamiento y no dejes que te vendan basura mental. Si no eres capaz de cuestionar esos mitos infantiles, ¿cómo piensas cuestionar al gobierno que es más complejo? Sé que para muchos que vean esto, me insultarán y tal vez hasta me odiarán, pero sé que tarde o temprano lo entenderán y quizás hasta me lo agradezcan algún día. No es fácil ser quien les eche encima un cubetazo de agua fría para hacerlos despertar. El escritor americano Mark Twain dijo, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Así que yo como siempre te pido una cosa, que si te interesa tu país México y nuestro avance, difundas este video, descárgalo y súbelo a tu canal si tú quieres. Mándalo a tus contactos en las redes sociales, que no te dé pena. Al final, es tonto, necio y ridículo el que se empeña en sostener un engaño. Bueno, pues es todo lo que tengo que decir sobre esta aberración a la honestidad y a la inteligencia que se llama el mito de la Virgen de Guadalupe. Y ya lo sabes, piensa y decide por ti mismo. Hasta la próxima. ¡Gracias!